El 15 de octubre se anunciará a los ganadores la Universidad Autónoma de Yucatán, Guadí, convoca a sus académicos a que concursen por el Premio Guadí a la Investigación, la Transferencia y el Desarrollo Tecnológico para el Fortalecimiento de Yucatán, con el objetivo de reconocer su aportación al progreso económico, social y cultural del Estado, y a la promoción y difusión de la cultura maya. Al presentar la convocatoria, el Coordinador Administrativo del Sistema de Posgrado e Investigación, Rafael Rojas Herrera, informó que por este premio podrán competir todos los académicos de la universidad que hayan desarrollado actividades de investigación, transferencia o desarrollo tecnológico, que aborden temáticas relevantes para el fortalecimiento de Yucatán, así como para la promoción, difusión y rescate. Por su parte, el rector de la máxima Casa de Estudios, José de Jesús Williams, subrayó que la generación de conocimiento, su difusión, divulgación y gestión responsable, así como la transferencia y desarrollo de nuevas tecnologías son en la actualidad la mayor fuerza motriz del progreso. Por lo anterior, nuestra universidad se viste de fiesta con este magno evento, al que ustedes nos hacen el honor de asistir, para convocar a todos los académicos a concursar por este reconocimiento con el que la Guadí agradece los esfuerzos de nuestros profesores, as por contribuir al progreso de nuestro Estado, su cultura y su gente. Destacó que la universidad, en la actualidad cuenta con 778 profesores, as de tiempo completo, el 96%, 747, tiene estudios de posgrado, y el 54%, 403, son doctores. Además, a nivel estatal, la Guadí aporta el 42% de investigadores que ostentan el reconocimiento del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, el cual representa el mayor número. Por otro lado, a nivel peninsular, uno de cada tres miembros del SIN pertenecen a la universidad. Asimismo, el 50% de los profesores, as, se agrupan en 78 cuerpos académicos, de los cuales el 83%, 65%, se encuentran consolidados o en consolidación con registro en el Programa para el Desarrollo Profesional Docente E-PRODEP. Para finalizar, el rector compartió lo que se ha estado realizando en la atención a los cuerpos académicos y grupos de investigación. Subrayó que en 2015 se lanzó la convocatoria del Programa de Apoyo y Consolidación de los Cuerpos Académicos PADECA, en la cual participaron 40 cuerpos académicos y se apoyaron a 20 de ellos por dos años con un monto total de 4 millones de pesos. Asimismo, en 2017 se dio a conocer la convocatoria PADECA para grupos de investigación con el objetivo de impulsar el fortalecimiento de las capacidades de los campus y las facultades para la generación, aplicación, innovación y gestión del conocimiento. Además, recalcó que recibieron apoyo cuatro grupos de investigación por un periodo de dos años y un monto total de 800.000 pesos. También, en 2017, se creó la Cátedra Doctor. Eduardo Urzaiz Rodríguez y se lanzó la convocatoria para que participen los cuerpos académicos. La convocatoria para participar en este premio universitario se cierra el 31 de agosto próximo y los resultados se darán a conocer el 15 de octubre, de acuerdo con un comunicado. Las bases se pueden consultar en el portal www.wadi.mx.prensa.